¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que los gatos tienen 7 vidas? En este vídeo de Soy un gato te aclaramos cuántas vidas tienen los gatos y de dónde viene esa creencia. ¿Cuántas vidas tienen los gatos? Sin importar las creencias de la cultura en la que te hayas criado y el número de vidas que se les atribuyan a los gatos, lo cierto es que si no reciben los cuidados pertinentes, su salud no tardará en resentirse y su vida podría agotarse. Aunque la genética también incide, un gato bien cuidado y acompañado puede alcanzar fácilmente los 15 años de vida. Los gatos de vidas solo tienen una, pero es innegable que son muy hábiles para sobrevivir a situaciones extremas. Su agilidad está fuera de toda duda, pueden saltar 10 veces su longitud y tienen una especial pericia para caer de pie. No importa la altura de la que caigan, en un elevadísimo porcentaje de los casos salen airosos. Se estima que el 90% de los gatos que caen de alturas elevadas, por ejemplo, de un edificio de 32 pisos, sobreviven. Los humanos, en cambio, con una caída desde el tercer piso, veríamos peligrar nuestra supervivencia. Descubre 7 habilidades únicas de los gatos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta de nuestros amigos de Experto Animal. La anatomía de los gatos es una obra de ingeniería perfecta. Los gatos recurren a su cola como timón y curvan la espalda para materializar una envidiable aerodinámica. Así, consiguen reducir con soltura la velocidad de aterrizaje. Sus patas actúan como resortes viscosos que amortiguan la caída. Asimismo, la relación entre su masa corporal y el diámetro de sus huesos da como resultado un sistema músculo-esquelético capaz de aminorar las cargas inherentes a las caídas, mucho más que otras especies animales. Entonces, ¿por qué se dice que los gatos tienen siete vidas? Si te preguntas cuántas vidas tiene un gato, según el mito, debemos recurrir a los egipcios. Según sus creencias, los gatos eran, junto a los humanos, los únicos animales capaces de reencarnarse. En su séptima vida, lo hacían con forma humana. De ahí ha trascendido el mito de que los gatos tienen siete vidas o siete niveles de conciencia, por influencia de la cultura egipcia que veneraba a los gatos al percibirlos como animales sagrados. En la cultura occidental, el número 7 posee un simbolismo especial. Tanto ciencias esotéricas como la numerología como la espiritualidad en general lo consideran un número mágico, cargado de connotaciones poderosas y capaz de dar buena suerte. En paralelo, el gato, por su conducta, siempre ha gozado de cierto misticismo y se le atribuye la capacidad de conectar con el más allá e incluso de prever la muerte de las personas. Así, a tenor de la, muchas veces increíble, facultad de los gatos para salir airosos de caídas vertiginosas, se les ha asociado tener siete vidas. Y es que el número 7 y el gato encajan a la perfección por su carácter especial. Es una asociación que ha calado en la sociedad, que se ha transmitido culturalmente de generación en generación y que responde a la pregunta de cuántas vidas tiene un gato en España. ¿Por qué se dice que los gatos tienen nueve vidas? Países como Reino Unido, Italia, Grecia, México o Perú creen que los gatos tienen nueve vidas en lugar de siete. Esta creencia está ligada a la leyenda de la Eneada. El dios supremo del antiguo Egipto, el dios del sol, Ra, se rodeó de otras ocho deidades para descender al inframundo. Se encarnó en gato e hizo acopio de nueve vidas, una para cada deidad. Existen muchos mitos en torno a las vidas de los gatos. No obstante, por ágiles y hábiles que sean en sus desplazamientos, son seres vivos bajo nuestra responsabilidad a los que debemos proteger. Por ejemplo, reservando tiempo a diario para jugar con ellos y para que se sientan acompañados, o colocando redes en los balcones que prevengan caídas o sustos indeseados. Cuéntanos, ¿conocías el origen de esta creencia? Nos vemos en el siguiente vídeo de Soy un gato.